El examen era una pavada, pero debíamos preparar los grupos. La mínima opción, la más a la gana, era hacer radio 2, un dúo dinámico. Así que, sin dudar ni manejar otras combinaciones, nos juntamos con el Fuji, un compañero del liceo que arrastró la voluntad de natación. Nos arrastramos, podría decir. A veces nuestros padres pensaban que éramos novios o algo así tranquilizante, pero nos llevábamos pésimos, aunque no viésemos casi todos los días. Teníamos una relación patológica y fantasiosa, estancada en códigos infantiles malvados. Juntarnos a preparar el último examen de facultad en un ritual necesario para despedirnos, despedir esa relación horrible, inventar algo parecido a la madurez o a la juventud. Un último examen y después cada uno a su casa, a su tesis, sin hablarnos. Etapa superada. También estaba la posibilidad de que esa noche ganchásemos por primera vez. Un día me cortó el pelo en la peluquera de mi madre y al Fuji no le gustó. Me dio unos tijeretazos sin pedir permiso y cuando me veía el espejo, al espejo lo quise matar. ¿Ves? Ahora sí te queda bien. Me sentí un espantapájaro. Este corte te da más personalidad. Lo desafía que se rapara. Él no quiso en un primer momento insistir, 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 lo logré. Quedamos los dos con las cabezas espantosas. Estábamos muy locos. Fuji no quería que yo fuese a su casa porque lo avergonzaba. Y no quería ir a la mía porque quedaba en el centro. Así que le daba una llamada perdida cuando llegaba a Plaza Taiz y lo esperaba sentado en uno de esos troncos frondosos de aquellos árboles que nunca supe si estaban vivos o muertos. Llegaba cuando se le daba la gana. Atravesaba la calle rapidito que no viniesen autos. Con su cartucho enorme y sus manos escondidas en un sitio. Parecía que continuamente estaba acapando de ánimo. En un camino que hablaba más de sus compañeros de clase, absolutamente infraductados, y contaba sus aventuras sexuales con chicos misteriosos y obsesivos que aparecían de la nada para perseguirlo, generalmente deportistas y con miembros viriles y comunales que a veces no se les paraba. Yo le prestaba suma atención porque su capacidad inventiva era desbordante, hipnótica, aunque me lastimara o me dejara en ridículo. ¿Por qué nunca antes me habías invitado a tu casa? Es que le caerías mal a mis padres. Bueno, terminamos una vez esta facultad, no aguanto más. Quiero recibirme y aplicar una beca. Concentrémonos. Comenzamos a agrupar los números que tuviesen, un mismo divisor mínimo a partir del 9, y seguimos con los múltiplos de 3. Yo estaba distraído, maldiciéndome. Quería irme a dar el examen libre en febrero. Cushi, me gustaría saber cómo sos realmente. ¿Qué me querés decir? Seguí estudiando. Te digo que me gustaría, por ejemplo, verte de todo. ¿Nunca me viste en el club? No, en bolas bolas no. Tengo ganas de ver cómo sos sin ropa. Desnudate. Estás loco, tenemos que terminar de tratarnos así. Andate, no me llamen más. Te odio. Salí de la casa con rabia y me fui a la plaza. A sentarme entre los troncos a esperar a que se me pasara. Pensé cómo sería ser grande. Era un amigo de mi padre que me gustaba y me arreglaba la computadora. Hice un pequeño ejercicio de relajación y visualización. Respiré profundamente. Estiré los brazos y me puse a mirar las oídas. El frío y el atardecer se vieron con todo como sospechaba. Me conecté a un lindar y vi al culli a menos de 100 metros. En la foto de perfil se veía perfectamente su axila buscando atorantes para que la danieran. Hola, soy yo. ¿Te puedo hablar por acá? Hola, ¿todo bien? ¿En qué andas? Sintecín. Acá en la plaza, un poco confundido. Es normal, te fuiste hecho una loca. No somos muy normales. Ok, ya sé cómo viene la mano. Lo veremos mañana. ¿Conseguiste alguien para que te dé la mano? Sí, lo consigo todo el tiempo. Me funciona muy bien, muy bien. Me escondí entre los árboles y miré las casas del barrio como si me estuviera escondiendo dentro de un trango tirador de barrios. Las casas parecían deshabitadas, antiguas, de una postería. Los autos pasaban un trango tan lento que me impidia. Llevo un nuevo mensaje al gringo. ¿Estás? Sí, estoy en Plaza Taez, entre los árboles. ¿Venís? El culli sale rumbo al supermercado. Caminando repito como siempre y veo que me descubre la oscuridad. El intenso no paso, pero continúo el rumbo. Entonces grito, enfermo, sos un imbécil, te odio, desaparece, el culli desaparece y un perro le anda.